Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el bache de la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual Con la esperanza delante y con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Maestro Oliver White, por favor Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar Con un horizonte abierto que siempre va más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando... La 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 Y una novia muy hermosa Es que se llama libertad Gracias It doesn't matter how many times you fall down You always get up And you keep going Maestro Maestro, por favor ¿Por qué me mató tan mal? Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí Y a mi propio entierro fui Y a mi propio entierro fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me matara Tantas resucitarás ¿Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad Alguien te rescatará para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Muchas gracias ¿Ya con esta canción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bravo! Esta canción se la saben todos Y es una canción para celebrar lo linda que se está viendo Muchas gracias Gracias Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la playa Y lo dulce de la cabana cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces cuela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no se apareciera Si la vivo con mi gel Es bonita esta la muerte Con acuartiente y tequila Eso Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de un hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces cuela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no se apareciera Si la vivo con mi gel Es bonita esta la muerte Con acuartiente y tequila ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces cuela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! 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 Un aplauso para el maestro Oliver Whitehead Yannick Correa Héctor Alarcón por acompañarnos Muchas gracias